Amigas y amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en fin de semana. Espero que se la estén pasando muy bien. No diría que con preocupación, pero sí con un dejo de indignación. Veo que el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, se postula como aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Es obvio que ni siquiera él tiene entre sus planes, o ni siquiera él piensa que puedes llegar a ser ni siquiera candidato a jefe de gobierno. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Hugo López-Gatell tiene, él lo sabe, tiene muchas, muchas muertes bajo su responsabilidad. Cambió de ser un epidemiólogo reconocido en épocas anteriores a ser un incondicional del presidente. ¿Se acuerdan en aquella ocasión en donde dijo que el presidente era una fuerza moral, no una fuerza de contagio? Y después se convirtió en un defensor cínico y desvergonzado de las falsedades, las mentiras y toda la demagogia de la estrategia de este gobierno para combatir la pandemia que finalmente dejó alrededor de un millón de muertos. Este hombre tiene cuentas pendientes. Este hombre es el Mengele mexicano. Es un criminal, como el criminal de guerra nazi que experimentó con seres humanos en los campos de concentración. Yo le equiparo a Mengele. Es un tipo cínico, desvergonzado, que perdió todo sentido de humanidad como médico. ¿Y qué cosa es lo que está buscando? Obviamente está buscando la protección del fuero. No tuvo una buena relación con Claudia Sheinbaum. Eso es una obviedad. Él no tuvo una buena relación. Chocaron muchas veces durante la pandemia. Tanto es así que la propia Claudia Sheinbaum hizo su propia estrategia. ¿No se acuerdan cuando puso al otro, a su otro menguelito, al Pepe Merino, a distribuir ivermectina? Cosa que no sirvió para la pandemia y engañó a tanta gente con eso. Son, de veras, los dos unos criminales. ¿Pero qué necesita fuero? Eso es lo que necesita fuero para no ser en cárcel. Obviamente, si del lado del gobierno actual, no creo que vayan a tener mucha piedad con él, cuando menos Claudia Sheinbaum. Del lado del Frente Amplio, si llegara a ganar en su momento, Xochitl Galvez pues tampoco va a tener ninguna consideración con un hombre que fue responsable de tantas muertes en este país. Entonces, sí la tiene muy difícil. La verdad es que se puede hacer realidad la exigencia ciudadana de ver a López-Gatell en la cárcel. Yo no creo que le alcance ni siquiera para una candidatura de rebote. A lo mejor lo ponen de candidato a un cargo de elección popular, diputado federal o diputado local, pero no creo que le alcancen los votos. ¿Por qué? Porque además sería reivindicatorio, muy reivindicatorio, no sólo para Xochitl Galvez en su momento, sino en caso de que llegara a ganar Claudia Sheinbaum, pues también que se trague, o sea, que sea el chivo expiatorio y que cargue con todas las culpas, pues por supuesto, eso se lo aplaudirían muchísimo a cualquiera de las dos que llegue a la presidencia. ¿Por qué? Porque es un hombre que debe muchas, es un hombre que agravió profundamente a este país. Pero no nos quedemos ahí, no nos quedemos ahí. Como este impresentable de López-Gatell, van a surgir otros. Y van a surgir otros no sólo en la 4T, también van a buscar refugio en las cámaras, en el fuero. Muchos personajes que lo necesitan y muchos personajes que han intentado vivir de esto durante mucho tiempo, cuando esos espacios tendrían que ser en algún momento para causas, para causas, gente que represente causas como el Selvame del Tren, como las madres buscadoras, como los niños con cáncer, gente que representa causas que han sido muy, personas que han sido muy agraviadas, grupos que han sido muy agraviados en este gobierno, deberían estar en el Congreso, desde mi punto de vista. Y no va a ser fácil. El otro día platicaba con un compañero del Frente y de la Quinientocracia de que Xochitl no se va a hacer cargo y no se va a meter en las designaciones de las candidaturas o a cargos de elección popular en lo local. No es la tarea de Xochitl. Yo creo que no es la tarea de Xochitl. Y decir, bueno, es que si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién, carambas? Ahora sí que ¿quién podrá defendernos? Miren, tenemos que aprender a defendernos solos. Sí, hoy por hoy las candidaturas están en manos de los liderazgos nacionales y de los liderazgos locales de los partidos. Es que no nos han invitado, dice la ciudadanía. Es que no nos han tomado en cuenta. Miren, a nivel nacional nunca nos invitaron a nada. Nunca nos tomaron en cuenta en nada. Todo lo que hicimos desde que se fundó el Frente Cívico Nacional, todo lo que hicimos fue justamente para lograr lo que tenemos hoy. un Frente Amplio con dos premisas básicas. La mayor unidad posible y la mejor candidatura posible. Eso lo logramos a nivel nacional entre todos. ¿Qué hay que hacer? Hay que replicar el modelo. Pero dejémonos, por favor, del chilangocentrismo. De que todo se decida a nivel central. ¿Qué van a hacer ustedes? Es que nosotros ya hicimos un montón. Nosotros entre todos, digo, no solo aquí. Todos ya hicimos mucho. Pero la definición de lo local. Se tiene que meter cada uno en lo local. Por eso es importantísimo hacer esta gran alianza entre ciudadanos. Entre organizaciones. Ponernos de acuerdo. Eso es fundamental. Si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, no vamos a poder generar un bloque de contención de esta intención que hay. De los partidos. Atender a lo que es suyo. Es su naturaleza. Ellos tienen las facultades y las prerrogativas para nombrar a sus propios candidatos. Está entre sus facultades, en sus estatutos. Ahora, ¿qué les estamos pidiendo? Que tomen en cuenta a la gente para nombrar candidaturas. Pues, obviamente, que no van a querer. Si no hay una presión ciudadana, no lo van a hacer. No tiene necesidad. ¿Para qué van a ir a invitar a la gente a que se sume si no, si la gente no quiere participar? ¿De qué depende? Pues, de la capacidad de organización que haya en lo local. Pues, voltea a ver a tu vecino. Voltea a ver a la de la otra organización. Y cómo le hacemos para influir. No necesariamente significa que los ciudadanos querramos acceder a candidaturas. Sino que quienes estén en esas candidaturas realmente nos representen. Ese es el punto. Porque si no, puede llegarse a dar el caso de que se llenen las candidaturas de impresentables. Y cuando eso pasa, la gente no va a las urnas. Entonces, dice, es que siempre nos ponen a los mismos de siempre. Bueno, para que no te pongan a los mismos de siempre, te tienes que poner al tiro. Y decir, oye, no. Nosotros queremos que nos represente fulano, sultano, mengano. Ah, es que cómo le hacemos. Miren, así como le hicimos nosotros. Aquí a nivel central para el caso de la presidencia de la república. Pero eso hay que replicarlo a nivel estatal. ¿Cómo? Pues, como puedas. ¿Cómo nos empezamos a organizar? Pues, como podamos. Nosotros vamos a tratar de hacer eso desde aquí. Pero quien tiene que ser la punta de lanza. Porque imagínense. Ay, es que aquí en Guanajuato, en Puebla, quieren hacer. Miren, la exigencia nuestra, como organizaciones de la sociedad civil, que tenemos cobertura nacional, va a ser lo mismo. No puede ser la versión descafeinada del Frente Amplio. Entonces, no puede ser el FENTAM, ¿no? El Frente no tan amplio por México. ¿Por qué? Pues, porque es que aquí no quiere participar el PAN. Aquí no quiere participar el PRI. Aquí mejor que se van solos. No. Imagínense si en un escenario en el 24, que va a Xochitl a hacer campaña a Puebla, a Yucatán. Y los candidatos del Frente Amplio en lo local, unos van para una y otros van para otra. Entonces, ¿cuál unidad? Pues, la gente se da cuenta. A ver, sí hay una responsabilidad aquí de los ciudadanos. Y le tenemos que entrar. Porque si no, pues, López-Gatelitos hay en todos lados. Hay gente que debe, no de esta administración, sino de las anteriores. Y que entonces los vamos a ver reivindicados. Esos candidatos, esos aspirantes a candidatos que necesitan fuero. O que van a una candidatura. O que en determinado momento son unos impresentables. Impresentables. Que motivo por el cual nosotros como ciudadanos estamos agraviados con los partidos. ¿Van a volver a aparecer ahí? Pues, eso es asunto nuestro. Es asunto de decirles a los partidos en lo local, cuando menos advertírselos. Si ustedes llenan de impresentables las boletas, nosotros no vamos a ir a votar. ¿Por qué? Porque eso es lo normal. La gente no va a decir, no, es que como ya te pusimos esto, tienes que venir a votar. No van a votar. Y hay que hacérselos ver. Eso es lo importante. Aquí no se acabó la lucha. Hay que seguirla hacia abajo. Es fundamental. Y tenemos que empezar a revisar los perfiles que queremos que sean aspirantes a cargos de elección popular. Porque si no, pues una cosa así. Imagínate tener, ganar la presidencia y perder el Congreso porque la gente no quiso ir a votar por los impresentables. Pues tampoco. Esta batalla no ha terminado. Y tiene su variante en lo local. Hay que tener en cuenta mucho eso. Hay que hacer valer el Frente Amplio por México en todos, todos los niveles, desde presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, candidatos a gobernador. Todos, todos, todos. Tenemos que ir en máxima unidad. Esa es la exigencia. Y hay que empezar a ver cómo nos organizamos y cómo le hacemos. De eso se trata. Y a eso nos vamos a dedicar. Bueno, espero que sigan pasando muy, muy, muy bonito fin de semana. Este, nos estamos viendo mañana. Mañana tenemos a las 5 de la tarde este evento que está aquí en mis redes en Atizapán de Zaragoza, en el centro Nishizawa, a las 5 de la tarde. Este, lleguen antes. Está junto al TEC de Monterrey. El, el, se llama Prepa Esmeralda. Donde está junto, ahí está el centro cultural Luis Nishizawa. Ahí vamos a estar. Gabriela Sterling, de Poder Ciudadano. Claudio X. González, de Sí por México. Y su servidor de parte del Frente Cívico Nacional. Vamos a hacer una plática ciudadana justamente sobre estos temas. Así es que, este, ojalá se puedan, se puedan, nos puedan acompañar mañana. Muchas gracias. Nos vemos, este, mañana. Y seguimos platicando como siempre. Gracias siempre por estar aquí. Pónganle like. Compartan este video. Si quieren ser patrocinadores son bienvenidos. Este, y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.